Estamos lanzando el video de hoy nuestro Swim Aura Z en edición especial con Billboard. En esta edición especial hicimos un buen match con nuestros audífonos que incluimos en la caja de nuestro dispositivo, con los audífonos True Wireless de la marca Billboard, con el que queremos que nuestros usuarios tengan una gran experiencia de uso y evidentemente que les saquen el mejor provecho tanto a los audífonos pero especialmente al teléfono. Oye, platícame algunas de las características principales, por ejemplo la cámara que es uno de los atractivos también, ya la parte técnica ahorita se las platicamos, pero la cámara, empezamos por ahí. Claro, tiene triple cámara, cámara principal de 50 megapíxeles, tiene una cámara secundaria de efecto macro y una cámara QVGA más un sensor LED, pues sí, evidentemente es una cámara que desde el punto de vista de hardware es muy potente pero también la combinación que tiene con el tema del procesador, pues hace un muy buen match para el uso de la máquina. Tienen dos colores, verde menta y azul cielo. El precio es de 4.299, la verdad decidimos lanzar en un punto de precio que consideramos que es muy competitivo, queremos que nuestros usuarios perciban características de equipos de mayor valor en este punto de precio, con el valor agregado a la edición especial en los audífonos. Está disponible a partir de allá, en todos los canales de Coppel, canales en línea, tiendas físicas, Coppel 5.com en tienda y adicionalmente nuestra tienda oficial de suma y mercado libre. Y platícame cómo le ha ido a la marca en México. Claro que sí, fíjate que la marca ha venido en francos crecimiento aproximadamente, prácticamente desde su creación, es una marca joven, es una marca que tiene 6 años, pero especialmente en los últimos 3 años hemos alcanzado ya escalas de volumen bastante interesantes y hemos superado la barrera de medio millón de unidades desde el 2020 y hasta la fecha y evidentemente nuestro seguimiento es poder buscar un millón de unidades en los últimos años. Ok, es doble SIM, no está casado con ningún operador, somos vocación a mercado abierto y evidentemente lo que queremos es que nuestros usuarios puedan elegir de acuerdo a las necesidades que tengan y evidentemente a los tipos de uso que tengan con cada una de sus clientes. Perfecto, pues todo el éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. La parte esencial es un chipset de MediaTek Helio G37. La serie G de MediaTek es enfocada en gaming y en este caso el G37 es la posición natural del G35 sobre el procesor. Cambios importantes, se me tuvo mejoras en la parte del Image Sensor Processor o el procesor de imagen de cámara para manejar 50 megapíxeles. Se integra inteligencia artificial para ciertos efectos como es embellecimiento facial, mejorar el efecto Buke, que se realice de una manera más perfecta en el recorte de la imagen objeto y la difuminación del fondo se vea de una manera más natural. También se integra un estabilizador electrónico de imagen, esto es para cuando se graba video y se esté en movimiento, por ejemplo, si estás tomando video y en tu bicicleta o en la coche, porque realmente el video no vaya brincando y sea un video que realmente se aprecie. En la parte de juegos tiene la versión de Hyper Engine 2.0 Lite, la cual mejora la experiencia para juegos como controlando lo que es la unidad de procesamiento de cómputo, la unidad de procesamiento gráfico y la memoria, que es lo que hace administrar y brindar los recursos cuando se está jugando, que tengas la capacidad de cómputo que te demanda el juego, no más, no menos, lo que el juego te demande, tanto gráficamente como en la memoria. ¿Qué es lo que sucede? Que al tener perfectamente administrados estos procesadores, vas a tener un consumo realmente eficiente. No es necesario tener todos los núcleos encendidos al mismo tiempo, porque tú estás, es como en un vehículo que tienes parado ocho cilindros consumiendo gasolina, cuando realmente con dos cilindros puede funcionar el vehículo y tener el aire acondicionado. Es lo mismo. Entonces, esto hace que cuando requieras mucho mayor demanda gráfica, puedes incrementar inclusive el número de fotogramas por segundo, de acuerdo a los juegos y sanción, etc. Y esto hace que la experiencia sea más prolongada y ahorre sinergia. Otra de las cosas que se tiene es implementar la tecnología TAS, que es una tecnología propietaria del IATEC, en donde se tiene un arreglo especial de antenas, en donde busca que de manera dinámica, de acuerdo a las condiciones de cómo tomes el teléfono, genera un patrón de reacción opuesto a la fuente o al lugar donde estés construyendo un teléfono para tener una calidad de recepción mucho mejor. Esto también en la parte de transmisión hace que el teléfono no necesite incrementar el nivel de potencia de transmisión porque no hay barrera y esto obviamente redunda en tener mayor eficiencia energética, mejor, en este caso, disminuir la latencia y mayor tasa de velocidad. Básicamente, digamos, son de las grandes diferencias que tenemos en el IATEC. Y es interesante porque, digo, MediaTek justamente se dedica a eso, a darle a todos estos smartphones y a distintas gamas y a distintos niveles este cerebro que necesitan todos los dispositivos, más que nada, y no nada más celulares, sino televisiones también, modems, en fin, una serie de productos. Hugo, mil, mil gracias, en serio. Gracias, Pablo. Y un gustazo, como siempre. Porque siempre es un gusto tenerte aquí en todos lados. La verdad es que, fíjate que un portafolio bastante amplio de chip, de chip para cubrir un rango súper amplio, desde equipos, cama de entrada hasta grama, flagship. Sin embargo, lo que he diferenciado es que los productos, aunque sean de cama de entrada, tecnológicamente, tienen algo mucho mejor y mejores funciones de otros productos. Entonces, esto, realmente, para MediaTek, es un concepto que hablamos de democratizar la tecnología. Es decir, poder brindar mayores opciones, mejores beneficios, a un costo que sea bastante razonable, o el más bajo que sea posible. Exacto, y es justamente lo que necesitan mucho los usuarios, que también el precio sea bastante accesible, con una gran capacidad de datos. De otra manera vamos a tener más usuarios. Exacto. Siempre el precio es una barrera de entrada. Perfecto. Pues Hugo, un gustazo. Marlito. Siempre es un gusto tenerte. Gracias. 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 Gracias.